Subidas del 0,7% para el IBEX 35 este viernes hasta 8.659 puntos. El selectivo se ha anotado una subida semanal cercana al 2,5% y cotiza más cerca de las resistencias de 8.700 y 8.900 puntos, niveles que debería superar para hablar de una recuperación en su serie de precios. Ya tenemos la principal referencia de la semana. Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha comentado que el caso para una subida de tipos se ha fortalecido en los últimos meses. Tras una reacción inicial de Wall Street alcista, los índices neoyorquinos se han girado a la baja, así que habrá que ver cómo evoluciona Wall Street y cuál es la apertura del IBEX el próximo lunes. Como decimos, el selectivo español se encuentra pendiente de superar esas resistencias de 8.700 y 8.900 puntos. Gracias por ver el video.